Vamos a dar el parte de todos los días martes acerca de cómo evoluciona la situación epidemiológica de la pandemia del COVID-19. Como es de público conocimiento, y lo venimos repitiendo reiteradamente en las últimas conferencias, hay un crecimiento muy importante de la cantidad de casos y se destaca la velocidad en la que crecen los casos. Y uno podía pensar que la velocidad se debiera a cierto tipo de relajamiento en las conductas de cuidados por parte de la sociedad, en la mayor circulación. Y eso puede ser que sea una parte de la explicación de por qué suben tan rápido. Pero esta semana empezamos a conocer ya datos muy preocupantes acerca de la presencia de variantes del virus, sobre todo en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires y en general del país, variantes que sabemos son mucho más contagiosas, que tienen un grado de contagiosidad muy superior a la variante original, que la conocemos habitualmente como la variante Manaus y también la variante británica. No teníamos números sobre algunas ciudades de la provincia, algunos municipios, sí de otros, ya lo habíamos informado la semana anterior, el caso de la Barría, por ejemplo, porque este testeo, este seguimiento se hace por un grupo de científicos que se han puesto en red a trabajar y que hacen la secuenciación genómica para ir descubriendo estas variables y aquí participa el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación en articulación con distintas instituciones de ciencia y técnica y en el caso nuestro de la provincia de Buenos Aires, nuestro Ministerio de Salud y muchos de nuestros hospitales participan en este tipo de seguimiento. No son muchos los países en el mundo que pueden hacer en forma metódica este seguimiento. Nosotros en la Argentina tenemos las condiciones, los recursos humanos, los equipamientos para hacerlo y entonces nos enteramos de este fin de semana que había ya una presencia muy grande de la variante Manaus, también de la variante británica y se hizo público el fin de semana el dato, particularmente de la ciudad de La Plata, pero también de otros lugares, pero digo particularmente el de la ciudad de La Plata porque generó por ahí algún tipo de respuesta que no tiene ningún tipo de asidero por parte del intendente de la ciudad de La Plata. ¿Por qué se publicó primero el de la ciudad de La Plata? porque de todas las muestras que se tomaron, es por lejos la que esta semana dio una presencia de la variable Manaus alarmante, el 74% de la muestra. Este 74% de la muestra que se trabaja como una forma muestral, en forma aleatoria, en forma científica, como debe hacerse este procedimiento, en otros lugares nos ha dado un 30%, un 20%, etc. En La Plata dio ese número altísimo y además tiene un correlato con algo que venimos diciendo no solamente en público, sino en todas las reuniones que tenemos con los equipos de trabajo de todos los intendentes, en particular los intendentes, el intendente en este caso de la ciudad de La Plata, en donde tenemos líneas abiertas las 24 horas, estamos todo el tiempo en comunicación con él, con su secretario de salud, particularmente participé de la última reunión de región sanitaria donde participa La Plata y estábamos en línea continua de comunicación y estábamos alertando que La Plata estaba incluso semana por semana, a veces y muchas veces, arriba de la matanza, la del municipio con mayor cantidad de casos. Con lo cual veníamos diciendo es alarmante, puede ser que además de la relajación de las conductas de cuidado, se deba a que esté esta cepa nueva que es mucho más contagiosa, sépanos, variante. Bueno, lo constatamos el fin de semana en forma científica y por eso medimos el dato. Entonces no es verdad que la ciudad desconociera lo que estaba pasando porque además era público y se expresaba en la enorme cantidad de demanda de camas de terapia intensiva, en la enorme cantidad de casos confirmados de COVID, en la enorme cantidad de casos confirmados de gente joven. Y lo veníamos advirtiendo en todas las reuniones, repito, y públicamente. Digo para que quede claro que en realidad cuando decimos que tenemos que colaborar entre todos, el primer principio para poder colaborar entre todos es no mentir, hay que decir la verdad todo el tiempo. Y esa es la única realidad. El que pueda poner en tela de juicio si existieron o no las reuniones que todos los días existen, las llamadas telefónicas, los Zoom que todos los días existen para informar lo que está pasando, era público, era público. Lo estábamos diciendo públicamente. Pero decía, esto no es solamente una situación en La Plata, con lo cual es una cuestión más de preocupación que ya esté en todos lados apareciendo, estén apareciendo estas nuevas variables porque son muchas más contagiosas y este virus, como lo dijimos la primera vez, epidemiológicamente siempre tiende, y es lógico que así sea, a equipararse con la peor situación. Es decir, el virus que menos contagia después va a circular menos que el que más contagia. Y en algunos casos, como en Brasil, es probable que se den casos de personas que se contagien con los dos virus. Que por ahí clínicamente no representa nada para esa persona, no va a estar ni mejor ni peor, no es una cuestión individual. Pero sí favorece la aparición de nuevas mutaciones cuando en una sola persona conviven los dos virus. Así que todo el panorama, que además es un panorama provincial, nacional, que determinó que nuestras máximas autoridades nacionales, en voz de nuestro presidente, que hiciera público y dictara un documento, un DNU, para parar este ascenso sideral exponencial de casos, todo eso, digo, generó las controversias que estamos viendo entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Cuando en realidad, lo hemos dicho una y otra vez, somos una sola unidad social, económica, epidemiológica, sanitaria. Yo escucho por ahí como que quieren poner una competencia de quién se interna, de qué lado de la General Paz. Lo dijimos siempre. Uno tiene una obra social, uno tiene una cobertura de medicina prepaga, y la cama, la obra social, o la empresa de medicina prepaga, se la va a asignar en aquel lugar que pueda. No donde, si vive en Buenos Aires, del lado de Buenos Aires, si vive al lado de la ciudad, del lado de la ciudad. No es así. Esto hay que tenerlo bien presente. No es una cuestión de competencia, es cuestión de entender cómo funciona el sistema. Ahora, cuando yo, ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires, me dicen, quédense tranquilos porque tengo el 40% de las camas de terapia intensiva ocupadas, eso sí es peligroso, a nuestro entender. Porque no es la verdad. Porque el 80% de los que se atienden en la Ciudad de Buenos Aires, se atienden en el sector público, y las grandes empresas de medicina prepaga que tienen sus propios efectores, hace rato que están al 100%. No porque lo digan, no me crean a mí si quieren, miren lo que dicen sus propios dueños, sus propios referentes. Y lo mismo pasa con esos mismos sanatorios del lado de la provincia de Buenos Aires. Van a buscar la cama donde se pueda. Si consiguen algo del lado de Vicente López, o de San Isidro, o de Quilmes, lo harán acá. Y si no, lo harán del otro lado. Pero están en todos lados estos efectores, entre el 95% y el 100%. Y esa es la verdad. Y hay que transmitir esa verdad, que no es generar miedo, es generar conciencia en la gente que cree que si le toca la enfermedad va a estar muy bien atendida y hoy va a tener que estar peleando porque la atienden en una cama. Y muy probablemente, si es de la Ciudad de Buenos Aires, no termine siendo atendido en un efector de la Provincia de Buenos Aires, como estamos viendo. Que no hay más camas allí y vienen a una clínica, un sanatorio privado del lado de la provincia. Porque somos una única unidad. No es una cuestión de competencia, no es una cuestión que tiene la culpa de un lado o del otro la General Paz. Es ridículo. No trabajen con esas emocionalidades de la gente tratando de buscar no sé qué cosa. No es así. Bueno, la situación está como ustedes están viendo allí. Hoy estamos ya con 1.173.000 casos en la Provincia de Buenos Aires, con una incidencia de 659 casos en los últimos 15 días, una incidencia de cada 100.000 habitantes de 6.688 casos. Si lo comparamos con la ciudad autónoma, tiene 10.076. La comparación, vuelvo a decirlo, no tiene ningún sentido político es como está el virus. El problema es que siempre el virus tiende a ir hacia el lado que tiene más. Entonces tenemos que tener ese horizonte nosotros. Por eso decimos, cuando tomamos una medida de un lado de la General Paz y del otro lado de la General Paz no se toma, nos incide a todos esa medida que no se toma de un lado y del otro sí. Por eso era muy bueno cuando en una época podíamos consensuar las medidas. Tenemos hasta la fecha fallecido 30.000, unas medidas adicionales para bajar la circulación del virus. Para bajar la circulación del virus que es bajar la circulación de las personas por un periodo acotado mientras vamos vacunando. Digamos, no es tan difícil de entender. Es muy fácil de entender. Por lo menos desde el punto de vista sanitario es muy fácil de entender. Que es lo principal que tenemos que entender ahora. Porque lo principal que tenemos que entender ahora es que hay que cuidar la salud de la gente y que no se nos muera más gente en estos días. Tratar de minimizar, tratar de bajar la cantidad de gente que se interna grave y la cantidad de gente que se muere. Los vimos en todos los países del mundo, lo decimos una y otra vez. Había alguien por ahí que decía que respiraba libertad en Francia, pero fue justo en el momento del verano porque luego Francia, en los dos inviernos, hizo cierres tremendamente más grandes que los nuestros. O cuando dicen de Uruguay, te meten dos años preso si no cumplís con las normas de restricción en Uruguay. Y era el ejemplo. O Chile. Digo, yo vuelvo a llamar una vez más a nuestro gobierno de la provincia a la sensatez de entender que son medidas que se están tomando para preservar la vida de la gente. Ayer estuvimos con el gobernador recorriendo una vez más un hospital, el hospital San Roque. Yo invitaría a alguna de la gente que fueran a recorrer un rato y ver habitaciones y habitaciones y nuevos pisos, toda la gente con su mascarilla, toda la gente con su respirador. Gente joven. No veíamos esto el año pasado. Gente joven, 28 años, 27, 32, 40, intubados, con mascarillas de reservorio, que es el paso previo a la intubación. Si no funciona el tratamiento, hay que pasar a la intubación. Gente joven, llenos, todos los pisos. Los estamos conteniendo porque hemos ampliado tremendamente la capacidad, pero la verdad es que no es solamente poder atenderlos. gran parte de la gente que entra ahí lamentablemente va a fallecer. Entonces no es solamente poder brindarle la cama, es tratar de que no se enfermen para que los que lleguen a internarse luego puedan fallecer. Fíjense, en la anterior, los casos en las últimas semanas, cómo han ido creciendo cuando comparamos los distintos días de la semana con un pequeño aliciente, que también lo quiero decir. Esta última semana, como publicó nuestro jefe de gabinete en un tuit, dijo la mala noticia es que subieron aumentando los casos. La buena noticia es que por lo menos se notó, vamos a ver cómo sigue, una desaceleración en esa velocidad de crecimiento. Ojalá siga así. Ese es el objetivo de estas medidas. Por lo menos empezar a desacelerar, si es posible empezar a bajar la cantidad de contagios, porque así, si no, no resiste el sistema. Y en ese proceso estamos. Y también nos alegramos un poco, como estamos viendo hace dos o tres días, que la gente que concurre espontáneamente a controlarse porque cree que tiene síntomas o porque tiene síntomas compatibles con el COVID a nuestros centros, aparentemente, no aparentemente, digo, dos o tres días, viene bajando un poco esa demanda. Hay menos gente que está concurriendo por tener síntomas. Y un poquitito también lo estamos viendo levemente en el indicador del 148. Pareciera ser que nos están dando resultado estas medidas. Entonces, tratemos de cumplirlas a rajatabla para lograr el objetivo que de acá a fin de mes podamos bajar esta cantidad de casos tan grandes y eso luego empiece a impactar en el uso de las camas. Recuerden que siempre van a pasar dos semanas entre que empiecen a bajar los casos y empecemos a verlo en las camas. Pero tenemos otro problema u otro desafío que tenemos que descubrir en estos tiempos. ¿Cuánto tiempo van a permanecer esos pacientes que están ingresando ahora en las terapias intensivas para ver la velocidad de recambio? El año pasado habíamos empezado con más de 14 días de estadía promedio en las camas de terapia intensiva. Luego fue por 14, 12, 13 y llegamos a 7 días de promedio. Pero era gente de más edad. Ahora se está internando gente más joven. La gente más joven está más tiempo en las terapias. Entonces tenemos que ir calculando con esta última camada cuál va a ser esa tasa de rotación en base a cuánto tiempo se quedan esos pacientes internados en esta nueva realidad. Y en base a eso poder calcular cuántos días nos van a durar las camas. Como íbamos hasta la semana pasada, en tres semanas ya no iban a quedar más camas en el Lamba Bonaerense. Esperemos que eso no suceda con todas las medidas que se están tomando. Fíjense ustedes lo que les decía recién. Cómo aumentan las internaciones o los casos en esta diapositiva en los menores. Los menores de 18 años, cuando lo comparamos, lo que se internaba en febrero y en abril, tenemos que menores de 18 años, los casos son 53% más. De 18 a 39, 56%. De 40 a 59, 52% más que lo que era el año pasado hasta febrero. De 60 a 69, 44% más. Y fíjense que 70 a 79 es mucho menos. ¿Por qué? Porque empieza a hacer efecto la vacunación. Ayer estábamos en el Hospital San Roque, pero en todos los hospitales que recorremos, no se nos está enfermando el personal de salud porque está vacunado. Y empezamos a ver eso en los grupos que estamos vacunando. Entonces, esta es la realidad, esta es la puerta de salida. Seguir vacunando, van a seguir llegando más vacunas. Sigamos vacunando, cuidemos, extrememos los cuidados y vamos a ir bajando la tasa de internados y de mortalidad. Pero hay que darle el tiempo a la vacunación y el tiempo que demora la vacuna en generar anticuerpos. Fíjense ustedes cómo está el nivel de las camas. Seguimos agregando camas, agregando camas. Sin embargo, ya hemos superado el pico máximo del año pasado de internación de camas. Y estamos con un nivel de ocupación en el AMBA del 73,7%. Seguimos agregando camas, agregando camas, pero aún así nos aumenta el nivel de ocupación. Recuerden que esto es un promedio, un 73,7% de ocupación. Nos dice que hay hospitales que a la mañana tienen 3 camas, llegan 10 pacientes en la mañana internables, y hay que internar los 3 con los que teníamos camas e ir a buscar derivaciones. Todo esto pasa las 24 horas del día, todo el tiempo, en todos los centros de salud del AMBA, en todos. Y fíjense cómo aumenta la cantidad de internados por COVID. Prácticamente en todos los hospitales, no prácticamente, ya en todos los hospitales la cantidad de internados por COVID en las terapias intensivas intermedias ya superan, y en los centros privados también, ya superan a los que habían quedado internados por otras causas, o a los que se internan por otras causas. En el interior pasa lo mismo, un poco más moderado aún, pero con muchas diferencias entre municipios. Municipios que tienen ya al 100% su capacidad, y otros que están mejor. El promedio nos está dando un 50% de ocupación, pero esto no es que tenemos en toda la provincia, en el interior provincial, 50% de camas disponibles. En algunos lugares, muchos lugares, está al 100% y estamos permanentemente trasladando pacientes hacia otros centros de salud que quedan cerca. Estamos aumentando todavía aún más la red de laboratorios y además los testeos, ya estamos a días de más de 31.000 testeos diarios. Y estamos agregando además 5 centros de testeos con antígenos, testeos rápidos con antígenos que cada vez han ido mejorando más su calidad y hoy tienen mucha precisión. De hecho, estamos abriendo 5 centros nuevos. Ayer el viceministro Crepla, que estuvo en Esteban Echeverría, inaugurando junto con el Intendente el primero de ellos. Pero en esta semana ya se están abriendo 5 centros más donde se van a procesar miles y miles de muestras que hemos adquirido ya en la provincia de Buenos Aires. Y acá la positividad, el dato negativo es que sigue aumentando la positividad, ya estamos en un 46%. De los casos que medimos, el 46% ya nos está dando positivo. De los sospechosos que entran como posible COVID, ya tenemos un 46% que nos está dando positivo. La buena noticia es que veníamos creciendo a 8 por semana y esta última semana crecimos un 4, 4,5. Es decir, creció un poquito menos. Probablemente esto también sea una buena noticia si se sigue extendiendo en el tiempo. Y por último, ¿cómo vamos con la vacunación? ¿Qué es lo más importante en este momento en términos de perspectiva de terminar con este flagelo? Bueno, tenemos 2.524.000 aplicaciones, 2.255.000 con el primer componente. Esta semana ya estamos terminando todos los mayores de 70 años que están registrados. Que quiero decirles que todos los mayores de 70 años que están registrados en la provincia de Buenos Aires son casi todos. Porque prácticamente es el 97% de ese grupo etario que ya se ha registrado para vacunarse. Y vamos a continuar vacunando. Cuando terminemos este grupo, vamos a continuar, por supuesto, con los grupos entre 60 y 70, con comorbilidades que también ya se están vacunando, pero en la medida que tengamos disponibilidad de vacunas que están llegando, tenemos garantizados turnos para todos estos días que vienen por lo menos 8 días garantizados, 9 días garantizados de gran cantidad de vacunación. Estamos agregando y dando turnos todos los días. Revisen permanentemente la página, la aplicación, los WhatsApp, porque estamos enviando nuevos turnos prácticamente a diario. Bueno, fíjense ustedes, personal de salud, 95% prácticamente vacunados. Los que les decía recién, mayores de 70 años, el 80%, terminaremos esta semana. Adultos de 60 a 69, el 60% los que tienen comorbilidades, con lo cual vamos a estar también con las vacunas que nos están entrando prontamente, terminando de cubrir a este grupo. Y acá, personal docente. Yo escuchaba esta mañana que en otras jurisdicciones, porque hay jurisdicciones del país, como la provincia de Santa Fe, que vacunó muchísimo a su personal docente, 70 y pico por ciento. Nosotros llevamos vacunados el 50%. Escuché por ahí otra jurisdicción que decía que no, porque se ciñan específicamente a lo que dicen los especialistas de la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Bueno, no sé qué habrán hecho con las vacunas de Sinopharm cuando se podían dar hasta solo 60 años. Nosotros aprovechamos cuando esa situación era taxativa y no se podía dar a mayores para vacunar docentes. Y vacunamos entonces casi la mitad de todos los docentes y auxiliares de la Provincia de Buenos Aires. También personal de seguridad, llevamos casi 29.000 vacunados. Es decir, en síntesis, estamos en un momento en donde se le pide a la sociedad extremar los cuidados, donde se han tomado medidas de restricción que empiezan a dar resultados, donde seguimos vacunando día a día y donde tenemos todavía nuestros hospitales y los centros de salud privados prácticamente en un nivel, en muchos casos, de saturación. Simplemente pedirles a todos y a todas que hagamos este pequeño esfuerzo o gran esfuerzo, gran esfuerzo según como se lo quiera mirar, para salvar vidas. Cuidemos a nuestra gente y vayamos siempre con la verdad. Muchas gracias. Como todas las semanas, el doctor Goyán nos hace una presentación detallada y precisa de la situación sanitaria y epidemiológica de la Provincia de Buenos Aires y sus 135 distritos y sus más de 500 ciudades. Lo que yo voy a estar presentando en el día de hoy es un poco la actualización normativa que hemos llevado adelante durante la semana pasada luego de la publicación del decreto de necesidad y urgencia 241 del Gobierno Nacional que modifica algunos artículos del decreto de necesidad y urgencia 235 que sigue vigente y es el plexo normativo que a nivel nacional está regulando el control de las actividades, el control de la circulación, la situación sanitaria y epidemiológica en el marco de la pandemia y que obviamente, y como instruyó nuestro Gobernador, nosotros estamos adoptando al pie de la letra, obviamente adaptándolo a las particularidades de la Provincia de Buenos Aires, puntualmente al sistema de fases que está vigente desde el 10 de junio en la Provincia de Buenos Aires. En ese sentido, el día viernes, un día después de la publicación del decreto de necesidad y urgencia, al otro día, mejor dicho, porque la publicación del decreto fue a la noche, el jueves por la noche, el viernes publicamos el decreto adoptando la medida, el decreto 181 por parte del Gobernador y también publicamos en el boletín oficial la resolución de Jefatura de Gabinete de Ministros 1208 de 2021. La principal novedad, digamos, como lo anunció oportunamente el Gobernador que tiene este nuevo plexo normativo, este nuevo marco normativo en la institución, el establecimiento en la Provincia de Buenos Aires de la fase 2, lo que nosotros hemos denominado la fase 2, que es una fase que implica nuevas medidas de cuidado y que por ahora, o por lo menos hasta el día de mañana, solamente está aplicando en 35 distritos de la región de Lamba bonaerense, tal como lo especificó la normativa nacional. Quiero hacer una breve referencia a cuáles son las medidas de cuidado y que tienen básicamente como objetivo, como hemos explicado una y mil veces, a esta altura tienen como objetivo reducir lo más posible la circulación de personas, sobre todo en las áreas más densamente pobladas y sobre todo en aquellas zonas geográficas que tienen un mayor grado de aumento de los casos, de los contagios en las últimas semanas. Este intento, esta búsqueda, este objetivo de reducción de la circulación, obviamente tiene que ver con buscar una caída de los contagios, esto lo hemos hablado aquí desde el año pasado, más allá de la vacuna que estamos, como mostró el doctor Goyán, aplicando de manera masiva, sobre todo aquellos grupos poblacionales que tienen un mayor riesgo ante la posibilidad de detener la enfermedad, la mejor forma de evitar contagios y muertes, más allá del proceso de vacunación, es bajar la circulación, reducir justamente los contactos entre las personas para que no se contagien. Este es el objetivo general de las medidas, tanto de las medidas que implican alguna limitación, alguna restricción, actividades comerciales, fundamentalmente, pero básicamente actividades de carácter recreativo, actividades de carácter lúdico, y puntualmente en los 35 distritos del AMBA, hasta ahora, en suspender solamente por 15 días la presencialidad, que además por la modalidad que está establecida en los distritos del AMBA, implica solamente una suspensión de la presencialidad efectiva de una semana, porque como todos ustedes saben, en el esquema que se esté trabajando en el AMBA, para los chicos y chicas, es que una semana tienen clases, la próxima semana continúan con su proceso de enseñanza y aprendizaje a través de internet, de redes, de cuadernillos, etc. O sea que el impacto efectivo, el impacto neto de estas medidas de reducción de la presencialidad con el objetivo de bajar la circulación y por lo tanto reducir la cantidad de casos, de contagios, y obviamente de internaciones y fallecimientos, el impacto efectivo es solamente en una semana. Respecto de las actividades que estamos limitando, quiero ser muy preciso, porque hay permanentemente consultas y seguramente ustedes, los señores y señoras periodistas, seguramente como hacen todas las semanas, consultan por alguna cuestión puntual. Quiero ser muy preciso, me voy a tomar un par de minutitos al respecto para decir cuáles actividades no están permitidas, cuáles actividades no están permitidas en fase 2, en el AMBA, por ahora en los 35 distritos del AMBA bonaerense, y que luego voy a anunciar algunos otros distritos del interior que van a pasar a fase 2, esto lo hemos trabajado con sus respectivos intendentes, nos lo han solicitado formalmente sus respectivos intendentes. Actividades que no están permitidas en fase 2, todo tipo de espectáculo de artes escénicas y musicales al aire libre, salas y complejos cinematográficos, salas de teatro, fíjense que en general la mayoría de las actividades tienen como denominador común que son actividades que se llevan adelante en espacios cerrados y que implican una posibilidad de aglomeración de gente y por lo tanto dificultad en el distanciamiento social. Talleres culturales, jardines maternales y centros de atención de desarrollo infantil, lamentablemente el día de ayer hubo un intendente que mostró cómo estaban llevando adelante actividades en este espacio, incumpliendo la normativa nacional y la normativa provincial, ya le hemos solicitado que la suspenda porque estaba yendo por fuera de la ley y nosotros lo que hacemos siempre es todo dentro de la ley, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Obviamente clases presenciales y actividades educativas no escolares, celebración de ritos religiosos en espacios cerrados, natatorios en espacios cerrados, restaurantes y bares en el interior de los locales, gimnasios en espacios cerrados tampoco, shoppings tampoco, solo los estamos permitiendo en las otras fases, en la fase 3 con aforo y en la fase 4 y fase 5 sí, pero shoppings hasta el día 30 no está permitida su apertura, museos, eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos de todo tipo y especies, obviamente actividades y reuniones familiares y sociales en los domicilios particulares, es una de las principales formas de contagio que hemos encontrado, bingos y casinos, bibliotecas, mercados y ferias de artesanías o alimentos en espacios cerrados y actividades deportivas solamente al aire libre y hasta 10 personas. Después también se han prohibido, no están permitidos los viajes grupales degresados, los viajes en grupo, etcétera, como lo establece el decreto de necesidad y urgencia y obviamente para la fase 2, también las restricciones horarias que estableció el gobierno nacional. Actividad comercial en general, de 6 de la mañana a 19 horas, está permitida, es decir que está cerrada de 19 a 06, restricción horaria para bares y restaurantes, también el mismo horario, 19 a 06 está restringida, y la restricción para circulación de personas y actividades a partir de las 20 horas. Eso es específicamente la normativa vigente para la fase 2, que como decía recién, es la novedad de esta semana en el marco de nuestro sistema de fases. Entonces, respecto de la fase 3, lo que estamos empezando a trabajar, y ya lo estamos haciendo con algunos distritos que son cabeceras poblacionales, con centros demográficos muy grandes, empezar a trabajar una lógica más regional de limitación y de implementación de medidas de cuidado. ¿Cuál es el objetivo o cuál es la razón? Por ejemplo, para el caso de Bahía Blanca o por ejemplo, para el caso de Mar del Plata. En muchos casos hay efectores públicos o privados de salud que están cerca de una situación de colapso sanitario o con un altísimo nivel de ocupación. Lo que nos dicen los intendentes es, yo puedo pasar, por ejemplo, no tengo problemas en pasar de fase 4 a fase 3 para reducir la circulación y que no ingresen tantas personas, obviamente que no se contagien tantas personas y que no ingresen tantas personas a la terapia intensiva, pero también necesito la solidaridad de los distritos vecinos que derivan en esos distritos que son cabeceras, entre otras cuestiones, cabeceras sanitarias. Entonces, estamos empezando a trabajar, obviamente en coordinación con todos los distritos, una lógica más regional. Repito, lo hemos hecho con Bahía Blanca en el día de ayer, lo estamos implementando también, lo estamos trabajando con General Puigredón, con Mar del Plata y con su zona de influencia, como se suele decir. En ese sentido, la actualización de fases muestra la siguiente situación. A partir del día de mañana, en donde vamos a presentar la nueva normativa, hasta el día de hoy sigue vigente la que publicamos el día viernes, vamos a tener en fase 2, obviamente van a seguir en fase 2 hasta el 30 de abril, los 35 distritos del AMBA y se le van a sumar 3 distritos. Se le van a sumar 3 distritos en donde lo hemos estado trabajando con sus respectivos intendentes. Esos distritos son Zárate, que forma parte del AMBA 40, digamos, pero que efectivamente nos pidió pasar a fase 2 para poder controlar mejor la circulación, porque está, obviamente, el intendente muy preocupado por los casos. Nosotros, obviamente, invitamos a los distritos aledaños a que se sumen a la medida de restricción, lo están analizando eventualmente para futuro. El otro distrito es Castelli, que tenía un problema serio de ocupación de las camas, estuve hablando varias veces con el intendente Charren, durante el fin de semana, nos pidió pasar a fase 2, y General Villegas, que es un distrito gobernado junto por el cambio, que también nos ha solicitado pasar a fase 2 con alguna particularidad a la que después me voy a referir. Quiero dar certeza respecto a una cuestión. Como todos ustedes saben, en fase 2 implica la suspensión temporal de las clases, dijimos por dos semanas. En este caso, tanto en Zárate como en Castelli, como en General Villegas, esa suspensión de las clases comienza el lunes próximo, por dos semanas. La medida va a ser publicada en el día de mañana, y va a especificar que la suspensión de clases es a partir del día 26 de abril, la semana próxima, el lunes próximo. Eso quiero especificarlo, porque había algunas dudas al respecto, yo ya se lo expliqué, nuestra Ministra de Educación ya lo estuvo hablando con los intendentes de estos tres distritos, y vamos a trabajar en ese sentido, y obviamente a partir de la publicación de la normativa, a partir del día de mañana, se van a hacer efectivas el resto de las medidas de cuidado que están previstas en la fase 2 para esos tres distritos, así como a los otros 35 distritos de Lamba. Una cuestión más, y específica a General Villegas, que es un distrito que por su gran extensión territorial tiene varias localidades, muchas de ellas localidades muy rurales, localidades pequeñas, 10 localidades tiene General Villegas, la suspensión de clases no se va a hacer efectiva en todo el territorio, en todas las localidades de General Villegas, sino en aquellas que están solamente más comprometidas con un aumento de casos en las últimas semanas. Esto es una conversación, un consenso, un diálogo que hemos tenido con el Intendiente que ha mantenido nuestra Ministra de Educación. Entonces, para ser específicos, las localidades en donde no va a haber suspensión de clases de General Villegas, las localidades de General Villegas, en donde no va a haber suspensión de clases en el marco de la fase 2, son Santa Eleodora, Villa Saboya, Cañada Seca y Coronel Charlone, que son localidades rurales que tienen alguna escuela rural, pero que no han habido casos, o sea que no es necesaria la suspensión de clases. Lo que nosotros estamos haciendo es una sintonía muy, muy fina en coordinación con todos los intendentes y las intendentas de la Provincia de Buenos Aires, demostrando, ante algunas críticas que hemos tenido en el pasado, que sí somos flexibles, que este sistema es dinámico, que se va actualizando, que se puede trabajar a un nivel de detalle mucho mayor de acuerdo a las conversaciones, a los diálogos y a los consensos que lleguemos con los intendentes e intendentas. En fase 3 tenemos a partir de esta semana 45 municipios, hay muchos municipios que han pasado en fase 3, muchos de ellos con una lógica regional, como acabo de comentar, lo que hicimos es actualizar los criterios para la Provincia de Buenos Aires, actualizar los datos que determinan el pase de fase 4 a fase 3 de acuerdo a los criterios establecidos por el Gobierno Nacional y esa actualización nos ha mostrado que hay una serie de distritos en donde en las últimas semanas han aumentado los casos, en donde comparada con las 15 días anterior, la última quincena comparada con la quincena anterior se ha generado un incremento importante de la incidencia de casos y esos distritos lo hemos obviamente hablado y consensuado con todos los intendentes como hacemos permanentemente para que pasen a fase 3 o sea que a partir del día de mañana vamos a tener 45 municipios en fase 3 vamos a tener 51 municipios en fase 4 y vamos a tener solamente un municipio en fase 5 este es un criterio objetivo que indica una determinada cantidad de casos una determinada cantidad de incidencia de casos mejor dicho que va a ser Tordillo que es el último distrito que queda en la provincia de Buenos Aires en fase 5 porque casi que no ha tenido casos en las últimas semanas obviamente luego vamos a circular el PowerPoint no voy a nombrar todos los que bajaron de fase porque son muchísimos y estaríamos un rato largo vamos a circular obviamente la presentación para que todos estén al tanto de todos modos mañana va a ser publicada la normativa en el boletín oficial como hacemos siempre así que ahí va a empezar a regir las nuevas medidas de cuidado para cada una de las fases y para cada uno de los distritos que estén comprendidos en esas fases por último un dato dentro del panorama complejo del panorama muy duro que estamos viviendo en toda la región de Lamba en particular pero en toda la provincia de Buenos Aires en general el doctor Gollana hace un ratito hacía referencia a un tweet que yo publiqué el día domingo por la noche cuando cerramos los datos con el equipo de salud con el equipo de jefatura de gabinete los datos epidemiológicos en donde decía que había una buena noticia una mala noticia que es que la semana pasada los casos siguieron aumentando pero que la buena noticia muy entre comillas igual buena noticia es que el ritmo de crecimiento había sido bastante menor la última semana en relación con lo que había pasado la semana anterior la semana anterior habíamos tenido un incremento de casos muy muy alto del 67% respecto de la semana anterior y la semana que terminó solamente aumentaron un 17% habían pasado más o menos de 6.000 a 10.000 y la semana pasada pasaron de 10.000 en promedio diario de 10.000 a 11.700 o sea que eso es un dato alentador en el sentido en que nos posiciona en otro lugar ya no estamos teniendo un crecimiento exponencial de los casos sino que estamos teniendo un crecimiento relativamente moderado de los casos el objetivo obviamente con todas las medidas de cuidado que estamos tomando es poder estabilizar el número de casos y que efectivamente empiecen a caer lo más temprano posible para eso estamos implementando todas estas medidas estas medidas que implementó estableció el gobierno nacional y que se adoptaron en la provincia de Buenos Aires el otro caso el otro perdón el otro dato positivo es que estamos haciendo como hacemos permanentemente análisis de circulación de la movilidad de las personas en el AMBA fundamentalmente que es la zona más comprometida y nos está mostrando una reversión de la tendencia hasta hace dos semanas que no se implementaron nuevas medidas nuevas restricciones a la circulación veníamos permanentemente con movilidad en ascenso sobre todo medida a través de celulares o a través de la sube de la gente que sube a los trenes la gente que sube a los colectivos veníamos con una movilidad ascendente desde comienzos de año bueno se revirtió la tendencia han caído quizá no lo suficiente a nuestro entender pero bueno esta semana en donde van a estar vigentes las mayores medidas de cuidado en el AMBA me parece que vamos a tener unos resultados todavía más satisfactorios lo bueno es que cambió la tendencia en la movilidad se ha reducido la movilidad en el AMBA cuando digo AMBA me estoy refiriendo en conjunto a Ciudad Autónoma y a los 40 distritos del AMBA bonaerense que es la forma que nosotros tenemos de analizar la movilidad porque obviamente hay mucha gente de la provincia de Buenos Aires que se mueve hacia la capital hacia la Ciudad Autónoma y mucha gente de la Ciudad Autónoma que se mueve hacia la provincia de Buenos Aires para concluir como decíamos antes nosotros como definición política muy clara del gobernador vamos a seguir adoptando como lo hicimos desde un primer momento todas las medidas establecidas por el gobierno nacional siempre respetando la ley nosotros no vamos a llevar adelante ningún tipo de operación de manipulación judicial para evitar tomar alguna medida que son medidas de cuidado no son medidas de educación no son medidas de restricción son medidas puras y estrictamente sanitarias esta es la forma en que venimos trabajando como lo ha dicho nuestro gobernador como también lo ha dicho muchas veces en otro sentido nuestro ministro Berni dentro de la ley todo fuera de la ley nada y nosotros no vamos a permitir que ninguna actitud trasnochada sumerja a nuestra provincia en la anarquía no vamos a permitir que no se cumplan las normativas en nuestra provincia muchas gracias magazines me he 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 me he 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 me